Siéntelo Pa'arriba, pa'arriba No miras de pa'arriba Ahora siéntelo Siéntelo Nena, yo les camiento y me arrepiento Cada momento con mis ojos yo te estoy comiendo Quieres jacar y dame estos hijos entre tu pecho Y me deslumbre por la cuba de tu cuerpo entero Cuando se trata de dolor y de tu caso de primero Enciéndete, dame tu cuerpo entero Por ti me desvuelo Que me sigo, dame suerte del pelo Me llevaste hasta el cielo y tu lamento Desde arriba se escucha más bonito mi miñón Desde arriba tú te ves más lindo Te gozo de los pies a la cabeza Y me pasas con tu cuerpo al final Pone bien en mi mano Toda la boca te pone bien arriba Pa'arriba, pa'arriba No miras de pa'arriba Ahora siéntelo Siéntelo Pa'arriba, pa'arriba No miras de pa'arriba Ahora siéntelo Siéntelo Ay vámonos de fiesta Llegó la Navidad Vamos a prender el fuego Bailando en bombar Y que cuando amanezca Todo no dé igual Moviendo la cintura con la mano arriba Oh Siento atraído por tu cuerpo, baby Oh 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 Aprovechemos el tiempo. Mulato, no te arrepientas, ¿qué voy a hacer sin ese fuego que a mí me calienta? Si sabes que en tu ausencia perdo la paciencia. A mí también me gusta estar arriba porque tú te piensas. Yo sintiendo lo más profundo, en un segundo yo pongo a tu pie en el mundo. Y si te sigues moviendo de esa manera, yo te aseguro que te doy la vida entera. Me llevas hasta el cielo y tú lamento. Desde arriba se escucha más bonito mi niño. Desde arriba tú te ves más lindo. Te gozo de los pies a la cabeza. Y la pasión con tu cuerpo se pone bien arriba. Con tu cuerpo se pone bien arriba. Pa' arriba, pa' arriba, no miras ni pa' arriba. Ahora siéntelo, siéntelo. Pa' arriba, pa' arriba, no miras ni pa' arriba. Ahora siéntelo, siéntelo. Pa' arriba, pa' arriba, no miras ni pa' arriba. Gracias por ver el video.